¿Y qué hacer si piensas que en la vida todo tú lo has hecho? Y estás cansado ya de la misma rutina Las mismas cosas, la misma gente, la misma esquina Si al anochecer la luna para ti no sale Y al amanecer el sol de ti se esconde Y al tuyo amar por ti nadie responde Y presientes que amor por ti ya nadie siente Y que los días para ti parecen meses Dime qué harás ¿Y qué hacer si al tú llegar aquel hogar está vacío? Ya no hay calor, todo, todo está frío Se fue tu amada Ni a Dios te dijo no No estás en nada Si al anochecer la luna para ti no sale Y al amanecer el sol de ti se esconde Y al tuyo amar por ti nadie responde Y presientes que amor por ti ya nadie siente Y que los días para ti parecen meses Dime qué harás ¡Gracias!